¡Suscríbete! 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 ¡No soy Manolo! ¡Manolo está en la otra tienda! ¡Lo siento! ¡Bienvenidos a mi tienda! ¡La tienda! ¡Tu tienda! ¡Nuestra tienda! ¡Haya! ¡ñana sí! ¿Y que me alcanza con esto? Con eso te alcanza para un coño. Bueno, sí, para algo, pero ¿sabes qué? ¡Qué? No le estamos vendiendo a gente como ustedes... ¡como tú! Le estamos vendiendo a gente de mi raza, de mi pueblo, no a gente como ustedes. Ustedes apestan. ¡Hijo de perra! Te salva porque estás aquí con tu team ¿Y crees que qué? Pero ¿sabes qué? Me lo vas a pagar ¿Y sabes qué? Al fin y al cabo no necesito comprar en tu asquerosa tienda Ah, pero por algo viniste Ustedes me han caído mal Y ¿sabes? Lo tengo desde hace tiempo guardado Y ahora se los digo No eres digno para comprar en mi tienda, lo siento ¿Lo sientes? Pues tú lo vas a lamentar, hijo de perra Me tratan como si fuera Un perro Sin ofender, pequeño Yo te amo, tú no eres un perro Tú eres mi amo ¿Estás loco? Por favor, sacarlo de la tienda ¿Sabes qué? Yo mismo me voy, no hace falta Ah, ese hijo de perra, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Se lo voy a decir en su cara Voy a crear una tienda y seré tu competencia Asqueroso ¡Ya está! Tengo una idea Vamos a crear una tienda, voy a ir por los bloques Aquí en la casa de... En la casa, no, al estacionamiento de mi padre ¡Padre! No me quisieron vender porque dicen que soy feo Bueno Algo de razón tendrá A ver Eso no era, pero bueno No me quieren vender porque somos pobres Bueno, ahí sí se ha pasado A ver, hijo ¿Y qué tienes pensado hacer? ¡Eh! Quiero crear mi propia tienda ¿Pero con qué vas a vender? Papá, no hagas preguntas ¿Me vas a emprestar los bloques, sí o no? Sí, hijo, agarra lo que quieras Vale A ver, vamos a llevarnos esto por acá Por acá, por acá, por acá Es que me lo llevo todo, arre Vámonos, pequeño Que pequeño me sigue para todas partes Vamos a crear nuestra tienda aquí, compañero Aquí, aquí, aquí Vamos a crear nuestra tiendita Así Y nuestra tiendita ¿Vale? Menos mal que tengo mi palita por acá ¿Vale? Y vas a ver Vas a ver que ese se va a lamentar Cuando vea a todo el mundo comprando en mi tienda Vas a decir ¡Oh, no! Lo siento Lo siento por no venderte Fue toda una equivocación Y ahí es donde yo le partiré a su madre Y no aceptaré Tregua Tregua es Eh... Perdón No aceptaré ninguna disculpa ni perdón ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a agrandar esto un poco más por acá Porque... Porque creo que yo... ¡Holy shit! ¡Holy shit! Creo que este... Sí, guay, ¿qué estoy haciendo? Aunque aquí... ¡Oh! ¡Arre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ahí está! Ya tiene su merecido ¿Sabes qué? Mejor tapo aquí para que no sospeche Y tapo aquí también ¡Oh! Ya tengo los artículos para vender Va a flipar Se va a lamentar Ok A ver Aquí ponemos esto por acá Bueno, chicos Ya terminé mi tienda Super Mega Contraépicamente ¡Guay! Mira, 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 mira Mira cómo, cómo quedó Mi tienda de espada Super Mega Contraépicamente ¡Guay, papu! Así que ya está Pequeñito, te quedas ahí un momento Porque... O no, ¿sabes qué? Sígueme Sígueme, 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 sígueme Sígueme para acá Porque vamos a decirle a mi papá Que ya la hemos terminado ¡Padre! Terminé la tienda Así que puedes ir a verla Y también puedes ir a comprar y atender Y quieres trabajar También te daré trabajo Oh, muchísimas gracias, chicos Estoy totalmente orgulloso de ti Cualquier cosa, bueno Me vienes a buscar Yo termino acá y voy para allá Vale Está bien, padre Vale Y ya es momento de reestregar Se lo voy a reestregar a los aldeanos Bueno, si lo ven Busquen a ese cabrón ¡Oh, what the fuck! Ahí está Agárrenlo ¿Qué pasó? Me quitaste mis cosas, cabrón ¡Oh, yo lo fui! ¡Oh, no, maldición! ¿Sabes qué? ¡Oh, no, pequeño, guay! Van a matar a pequeño Voy a buscar a mi padre ¡Padre! ¡Padre! Unos desgraciados quieren Quieren matarme Nadie se mete con mi hijo ¡Oh, sí! ¡Páltale a su madre! ¡Oh, la cosa se está tornando interesante, ¿no? ¡Holy, sí! Vamos, padre Tú puedes ¡No, guay! Pequeñito ¡Oh, no! No van a matar a mi padre, guay Pequeño, pequeño, pequeño No van a matar a mi perro No puedo dejar que lo maten Hijo de tu madre ¡Perro asqueroso! ¿Crees que les tengo miedo? ¡Vamos, muérdela! ¡Atácalo! ¡Muérdela las bolas! ¡En su vulnerabilidad! ¡Oh, hijo de perra! Ahí está, ya se comió uno ¡Cómete al otro! ¡Oh, búlixé! ¡Oh, oh, oh! ¡No van a poder con nosotros! Nuestra tienda es mucho mejor Que la de ustedes ¡Cállate, cabrón! ¡Qué verdad, saborín! ¡Oh, eso es lo que tú crees! No sé qué... Son como de Erobray, güey Estos están poseídos Estos están malditos No sé ¡Ahí está! ¿Crees que porque tienes? ¡Oh, búlixé! Vamos, pequeño, cómetelo Bueno, tengo que ayudar a mi padre Espero que esté bien Mi padre, mi padre, mi padre ¡Hijo, maldición! ¡Ayúdame! ¡Ya, ya, padre! Lo tengo aquí dominado Lo que pasa es que son dos Vale, hijo Necesitas ayuda Vente, vamos a matar a los demás ¡Sí, vente! Ya, espera Voy a traer hasta a mi madre ¡Deja a tu madre quieta! ¡Madre! Se está metiendo con mi padre Y también conmigo los vendedores ¡Ya! Vamos a matar a todos Si yo soy hijo de perra Ya, pero espera Que necesito comerme algo Ya, espera Ya, ahora sí, vamos Vale, está bien Vámonos Con un güey Y pequeño ¡No, güey! Mataron a pequeño No Y pequeño ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ah, cabrón! ¡Ese hijo! ¡Sí, mátalo! ¡Ah, ya está, panko mío! ¿Queda alguno más? ¡Ah, sí! Está aquí El vendedor, el jefe ¡Ah! ¡Lo siento, lo siento! ¡Por favor! ¡Dejarme! ¡Dejarme ir! ¡Ah! Quieres poner la voz como el otro, ¿verdad? Para salvarte, ¿sabes qué? Ya va, padre ¡Hala, que salga ese cabrón! ¡Sí, que salga! ¡Dónde se mete con mi hijo! ¡Con mi familia! Ahí está, se lo dejo ¡Oh, lice, pobrecito, güey! ¡Ah, por favor, ayuda! ¡Ah, ahora sí, no! ¡Ahora sí no te quieres meter con nosotros! ¿Y mi padre dónde está? Seguramente debe estar por acá ¡Ah, ya va, te ayudo, madre! ¡Todo, déjame! Ahí está, nadie se mete con el amor de mi vida ¡Ah, sí, párteme su madre! ¡Oh, no, güey! ¡Tú que irme! Esto se está descontrolando ¡Oh, lice! ¡Oh, lice! ¡Oh, lice! Listo Pan comido, hijo ¡Ay, estoy orgulloso de mi familia! ¡Todo, no te preocupes! Nosotros hacemos lo que sea por nuestros hijos ¡Oh, es la mejor parte que he vivido! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, madre! Y, bueno, ya tengo un negocio listo ¡Todo, pues nada! Vendé, se ha dicho Sí, hijo, vamos Bueno, vamos, madre ¡Están detenidos! ¡Oh, la avalición, madre! ¡Me cago en la policía! ¡Hay que matarlo! ¡No, madre! ¡Se van a meter en cadena perpetua! ¡Me importa un huevo, hijo! ¡Vamos a matarlo! ¡No, mira, pequeño, güey! ¡No, maldición! ¡Listo, hijo! ¡Somos la mejor familia! ¡Diablos! ¡Oh, lice! Pues esto se merece un gran like ¡Nos vemos! Pgs ¡Haven, macho cantarش! ¡Haven, macho cantar dest� ci고요! ¡Ah ha en contacto! ¡No, el ven de a bis en aclui! ¡Suscríbete al canal! ¡Haven, macho grantar destino! ¡Oh, abracati! ¡Haven, macho narraciones! ¡Haven, macho grantar nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Haven, macho writeness! ¡Haven, decimos ver! Gracias por ver el video.